Gracias a la doctora Mirce Pacheco por estar esta mañana, doctora, buenos días. Buenos días Edith, buenos días a todas las personas de la cosa como es. Doctora, conversaba sobre, bueno, usted como psiquiatra y debo decir que la doctora Pacheco es la psiquiatra habitual de este programa. Teníamos ya varias semanas que no nos veíamos porque muchos hechos han discurrido en el país y se puso la agenda muy intensa. Pero siempre es bueno recuperar el tema de la salud mental. Hablar de salud mental para algunos es un tabú. Mucha gente se niega incluso a ir a un psiquiatra. ¿Cuáles son, digamos, cuáles son los factores que hacen que la gente le tenga miedo a ir al psiquiatra, oculte que está haciendo un tratamiento de salud mental o cualquier tema vinculado a eso? Sí, uno de los eslogans de la Organización Mundial de la Salud con respecto a uno de los días mundiales de la salud fue no hay salud sin salud mental. No es posible desambiguar estas dos cosas. Fíjese que muchas veces una persona tiene un malestar aparentemente físico y luego que va donde diferentes especialistas y no le encuentran nada, finalmente entonces lo refieren al psiquiatra. De hecho, un 25% de los pacientes que asisten a todas las consultas de medicina interna y de otras especialidades, en el fondo lo que tienen es algún trastorno de salud mental, muy probablemente una depresión. Y dentro de las causas que hacen que las personas se nieguen o resistan de acudir al especialista en salud mental, en este caso al psiquiatra, porque recordemos que el psiquiatra es un médico que ha estudiado esta carrera y luego ha hecho una especialidad y muchas veces ha hecho una subespecialidad para tratar los problemas de las enfermedades de salud mental, pues entonces ocurre que muchas personas se niegan a asistir al psiquiatra y esto es porque existe todavía mucho tabú en ese sentido. Una de las cosas principalmente que dice, yo no voy para allá, yo no estoy loco, porque en ocasiones, por ejemplo, en los lugares de trabajo, cuando alguien dice que asistió a una consulta de psiquiatría y lo vemos cuando pretendemos darle una licencia a un paciente porque necesita un tiempo de reposo para llevar su medicación, un tiempo de reposo para descansar, dice, bueno doctora, pero el problema es que me daría puro llevar la licencia de parte del psiquiatra, cosa que no le da puro llevar una licencia por parte de ningún otro de los especialistas y es que muchas veces los compañeros de trabajo tienen como una burla a ese respecto, a veces dentro del mismo personal de salud, dentro del mismo hospital, pues las personas se limitan a visitar al psiquiatra porque todavía existe en la población la idea de que el que asiste al psiquiatra es porque está loco. Bueno, y la gente le teme a la locura, porque la locura es perder el control de forma absoluta. Eso ocurre cuando existe, por ejemplo, una psicosis, cuando la persona ha perdido el contacto con la realidad, pero el paciente psicótico usualmente no va, es el paciente que lo llevan, porque el psiquiatra puede atender a un paciente, ya sea en el consultorio, los menos de los pacientes que asisten, asisten por iniciativa propia y muchos de los pacientes vienen porque los traen sus familiares, porque los familiares han detectado, se han dado cuenta que dentro de la normalidad del conjunto, ya sea de la casa, de la iglesia o del trabajo, han detectado un funcionamiento distinto en esta persona y entonces ellos, por suerte, recaban un equipo de personas que tienen influencia y van con él, le acompañan, que es lo más indicado para que esta persona, entonces, reciba la ayuda necesaria. Otras veces, pues hacemos el contacto con el paciente ya en la emergencia, ya sea el paciente que ha hecho un cuadro disruptivo, sea de violencia, de agresividad o un intento suicida y muchas veces, pues los asistimos en la interconsulta en el hospital. Es un paciente que ha sido ingresado por otra especialidad, pero que una vez estando interno en el hospital, pues se dan cuenta que el paciente está desarrollando alguna sintomatología que amerita la intervención de esta especialidad de psiquiatría. Doctora, ¿cuándo diferenciar que tenemos que dar el paso del psicólogo al psiquiatra? Que en vez de necesitar un psicólogo, se necesita un psiquiatra. El psicólogo es un profesional del área de la conducta, mientras que el psiquiatra es un médico especialista del área de los trastornos mentales, del estudio, de la prevención y del tratamiento de las enfermedades mentales, de los trastornos mentales, ambos psicólogos y psiquiatras, hacemos equipo para dar un mejor tratamiento a los pacientes. Si una persona tiene una dificultad en su vida de pareja o una dificultad en su interrelación con los amigos o una dificultad para, por ejemplo, para hablar en público o un niño puede tener algún problema en el aprendizaje, se le recomienda que las familiares y la persona acudan al psicólogo. Sin embargo, el mismo psicólogo, cuando detecta que, y tenemos muchos psicólogos que ya están orientados, cuando detectan, por ejemplo, que el paciente tiene una depresión de moderada, depresión mayor, porque las depresiones se gradúan en diferentes, tienen diferentes manifestaciones, o solo por el hecho de mencionar las ideas suicidas, entonces necesariamente el paciente tiene que ser referido donde un psiquiatra, en cuyo caso el paciente será manejado por un equipo de salud mental. Hablando de ese tema del suicidio como tal, la gente en ese caso avisa, o sea, así como uno tiene una enfermedad ginecológica del corazón, que comienza a tener síntomas, y lo pregunto sobre todo pensando en los más jóvenes, ayer confirmó a la policía, por ejemplo, que ese jovencito que se lanzaba en una plaza de aquí de Bellavista había sido intencional, había sido con fines suicidas, yo pienso en sus padres, ese muchacho lo que tenía, o lo que tiene, afortunadamente sobrevivió y parece que se recupera, son 16 años. ¿Cómo podemos nosotros notar que ese compañero de trabajo, que ese hijo, que ese hermano, que ese sobrino, que esa persona con la que interactuamos, incluso sea muy joven, podría estar en riesgo de una cosa de esta naturaleza? Un error en el que incurren las familias, y muchas veces los psicólogos, familiares y compañeros de un paciente, es cuando el paciente manifiesta abiertamente deseos de morir. Esto puede comenzar como una idea esporádica, pero luego si esta mención se hace más frecuente, y luego vemos que el paciente está recabando, en un paciente alguien puede decir, ay, no quiero seguir viviendo, pero entonces está recabando y sabe de qué manera, lo planifica y planea de qué manera lo haría, lo haría de tal o cual forma, y luego muchas veces esa persona va dejando como un testamento, como una carta, no siempre la hay, es necesario tomarlo siempre en serio, por favor. A veces las personas dicen, no, está manipulando, mire, prefiera ser manipulado, y no que su familiar, exacto, y no que se consuma el suicidio. Doctora, vamos a ir a la pausa, cuando regresemos, hay algunas cosas que, por ejemplo, el psiquiatra con los adultos mayores, yo que particularmente tuve un papá anciano, sé que tuve que buscar auxilio en algunos momentos, que no duermen, que las pesadillas, ese tipo de cosas que parece ser rasgos, cuando la gente ya está muy mayor en algunas personas, sin embargo, los adultos mayores nuestros no quieren saber del psiquiatra, hay que hacerle creer que eso es el geriatra que lo da, o el internista. Yo quiero hablar un poquito de eso, y sobre todo porque he encontrado experiencias, he encontrado personas, incluso amigas, que no tienen idea, que están luchando, y la vida se les hace tan complicada, porque no saben que ese tipo de situaciones, perfectamente pueden ser asistidas por un personal de salud mental. Vamos a ir al cambio, y cuando regresemos, ustedes pueden formular también sus preguntas a nuestra psiquiatra en este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!